Empieza a bajar su nivel de ingreso. Al revés, claro. Al revés, digamos. ¿Qué pasa en ese caso? La demanda puede ser al revés. Oye, pucha, estoy ganando menos plata. Puede ser al revés. Por favor. Puede ser al revés. Puede ser al revés. Ahora, puede ser al revés y puede que también, así como puede que no exista un aumento, puede que no haya una rebaja si las necesidades... O sea, si la baja de los ingresos no es tan dramática. Porque si yo ganaba 100 y bajo a 80, efectivamente sí, me va a costar un poco, pero no es dramático. O sea, porque las necesidades de los niños se van a mantener. Claro. Pero por eso las modificaciones no son tan fáciles. Cuando uno fija... Y por eso llamo a la gente... Cuando ya fijen la pensión alimenticia la primera vez, cuenten absolutamente todos los gastos. La pensión alimenticia no solamente es alimentos. Es colegio, es vestuario, es salud, es entretención, es vacaciones, es celebrar el cumpleaños, es tener un celular, es ir en micro a alguna parte, es practicar un deporte. En el fondo es todo. Por eso cuando fijemos en la pensión alimenticia, pensemos en todo, hagamos un listado de todos los gastos que hacemos. Porque ¿sabes qué? Además que las madres en general, las que son tutoras de los niños, están toda la semana con los niños y todos los días de la semana hay una necesidad diferente. Fin de semana por medio se gasta menos plata, claramente. Entonces, como lo digo a título personal, porque hay que contar hasta el último pinche que se pone la hija. Exactamente, la peluquería, hay que contar la peluquería, hay que consumir todos los reinos. Y la peluquería de los niños, dices tú. Sí, lógico. Claro. ¿Y cómo se concilia cuando la persona que sostiene está cesante, cuando llega a esa...? La ley presume que todos los padres tienen los medios para cubrir las necesidades del hijo. O sea, sí o sí. Sí o sí, la ley así lo presume. O sea, hay un mínimo que se establece que por un hijo es un 40% de un ingreso mínimo mensual. A ver, déjame anotar esa parte, que esa parte me interesa. El mínimo que por un hijo es el 40% de un ingreso mínimo mensual. Eso es lo mínimo. Y por dos hijos o más son el 60%. Un ingreso mínimo actualmente son 193 mil pesos. El 40% de eso son los mínimos. Mejor no voy a reclamar. Mejor no voy a quedar. Te conviene cómo estás. Oye, tenemos más preguntas de nuestro público y aprovechamos de recordarles nuestro correo electrónico mujeresprimero.com Lo estamos revisando para recibir sus consultas y hacérselo a nuestra abogada. Siguiente pregunta.